Nunca fuimos tan distintos, más bien, todo lo contrario. Hemos sido dos corsarios que brindan con vino tinto, porque el mago y el destino juntaron nuestras carreras, y un hermano de a de veras me dieron en su persona. Más habitable es mi zona cuando está Carlos Carrera. Bienvenido, querido Manis. Manis. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, la verdad es que...